Hola a todos, soy Mikbo y estamos aquí en otro capítulo más de Monster Legends, capítulo número 167 Y bueno, ya ha terminado el evento de la carrera de equipo, ¿vale? Yo ya me he salido del equipo en el que estaba con suscriptores de Mikbo Gracias de nuevo a los que me acogisteis en ese equipo durante el tiempo de la carrera Ya he vuelto a mi clan que es Voltaic, Love, Simikbo Pero estoy pensando, tío, que lo mismo es buena idea hacer un clan entero de nuevo Porque aquí hay gente que se ha quedado en el clan Es decir, que mientras se ha hecho la carrera se han quedado aquí metidos sin estar activos Así que seguramente ahora ni estén jugando Y luego están también gente que estaba en candidatos ya durante esta semana Que han ido metiéndose y yo no sé si eran activos o no Entonces no sé si ponerme a aceptar a esta gente Es probable que me ponga realmente a crear otro equipo No solo porque en ese equipo se metan solo gente activa Sino también porque si crea otro equipo Lo que es el registro de guerra se va a la mierda Entonces nos meterían en un puesto inferior Puesto inferior significa rivales más fáciles Que eso para grabar guerras no me viene muy bien Pero para ganar fichas viene estupendamente Así que seguramente haga eso Total, crear un equipo lo que hace es costar oro Así que me parece buena estrategia Entonces, una vez que ya hemos reclamado el premio Que yo ya lo he reclamado esta mañana y tal No lo he puesto a exclusión todavía al monstruo Y por cierto, a que seguramente se pueda reclamar de nuevo aquí Ver eventos Nah, me dice que ya lo tengo reclamado Es que la primera carrera hubo un bug Que se podía reclamar varias veces Igualmente si tenías el internet puesto Te daba error y se te reiniciaba el juego Pero era curioso como podías intentar entrar De nuevo a la carrera Y te aparecía como que habías recogido el premio por segunda vez Pero realmente era solo visual También me hizo gracia como la gente empezó a hacer vídeos De cómo conseguir un montón de Quién era el primer monstruo de la carrera ¿Le Arnean era el primero? No me acuerdo exactamente Cuál fue el primer monstruo Pero me hizo bastante gracia como la gente hacía Hack de cómo conseguir tal monstruo 30 veces Y realmente era solo visual Porque se te reiniciaba el juego Y no conseguías nada Pero bueno, una vez reclamado eso Han puesto ya, lo pusieron una horita después El siguiente evento que es la Isla Grupo de Metal Me ha sorprendido bastante Porque creo que este evento lo han puesto bastante fácil Tengo que decir que me parece fácil de primera impresión Veremos si al final es fácil o no Pero quizás aunque Metalichas esté un poquito fuera de nuestro alcance Sin pagar gemas O ya os digo que todo lo demás es fácil de conseguir Es un evento muy pequeñito Y que la verdad me ha gustado como lo han hecho Y por cierto, el mensaje de que me queda un 10% de batería Va a estar apareciendo durante todo el vídeo ¿Vale? Porque tengo el iPad con un 10% justo Entonces en cuanto, como lo tengo cargando en este momento En cuanto que baja y suba un poquito Vuelve a aparecer la mierda del mensaje Pero es que he estado utilizándolo Durante toda la mañana Y lo tengo ahora mismo sin batería Entonces bueno, en este evento comentar que de momento no hay datos en la wiki Sobre cuánto tiempo se tardan en conseguir cada objeto Y cosas de estas Pero supongo que el tiempo de spawn serán parecidos Lo único que cambia en este caso Es que la estructura es diferente En vez de tener 4 legendarios como teníamos otras veces Aunque no recuerdo Espérate, espérate En el evento Isla Celestial que fue el último que teníamos Legendario teníamos 4, sí, 4 Teníamos Okma, Remiel, Ragnar Ah, no, no, porque era uno épico Entonces teníamos 3 legendarios también Madre mía, no me acuerdo, gente Creo que eran 3 legendarios, ¿no? La cosa es que ha habido otras veces que sí que eran 4 legendarios Creo recordar los que daban el de estos El tema está en que ahora hay un épico aquí en medio Que seguramente haya gente que se queje de que han metido un hipocotamus al final del evento Gente, pensadlo bien Que metan un épico al final del evento es bueno No es malo Sería bastante peor si lo meten al principio Porque entonces te tendrías que comer con papas Sí o sí Que vayan a poner un épico lo van a poner siempre Y de hecho han puesto 2 Que es lo típico, ¿no? Tenemos aquí, por lo menos no es vuestro monstruo raro Tenemos a Macboss como primer premio Que ni lo voy a eclosionar Ahí se va a quedar en el almacén Y luego hipocotamus Que igual, ni lo voy a eclosionar La verdad es que no son monstruos que tenga pensado usar Porque no me parecen ni siquiera buenos épicos Entonces se van a quedar en el almacén los dos La cosa está en que como esto es un evento progresivo Tienes que ir desde el inicio hasta el final No te puede saltar ningún monstruo Por lo que que el meta en los épicos lo más atrás posible Para conseguir a Metalisha puede que venga mal Pero para conseguir todo lo demás gratis Viene muy bien Entonces, yo de momento no puedo deciros nada de información exacta De si este evento es fácil o difícil Me da la impresión de que es fácil Pero solamente es mi impresión, ¿vale? No puedo decir nada más Porque hasta que la wiki no ponga datos Lo que yo diga es simplemente Pura predicción o impresión, ¿vale? Entonces, vamos a conseguir los objetos A ver en cuanto se me queda el precio Me conecté media hora después de que saliera el evento Y no se ha bugueado O sea que eso tiene pinta de que ya va a estar arreglado para todos los eventos Entonces, a ver, tengo que alimentar monstruos Vamos a meternos aquí en el arca monstruosa Que tengo un hace por alimentar Aquí lo tenemos Lo alimentamos hasta que nos den los muslitos Que la primera vez, tío, me los dio y no me di ni cuenta Ahí ahora me lo han dado Es que como no tengas el sonido puesto, tío Ni se ven los muslitos Están detrás de la comida Eso es algo que algún día pienso yo Que se les ocurrirá cambiar y poner delante Pero bueno, parece que de momento nada Vale, pues hemos conseguido un muslito más Hostia, un muslito Esto es uno cada hora y media Porque teniendo en cuenta que el evento empezaba a las cuatro Si me acaban de dar uno extra nomás Es que es uno cada hora y media Será seguramente igual que siempre Un saquito de eso cada hora Y un muslito cada hora y media Creo que es normalmente el tiempo Tengo que mirarlo de todas formas Entonces en Macboss Yo diría que Macboss en 24 horas Intentéis tenerlo listo Teniendo en cuenta que acaban de pasar ¿A qué hora lo pusieron? ¿Habéis dicho a las cuatro? No, a las cuatro no lo pusieron Lo pusieron a la una Son las tres O sea, ha pasado dos horas y media Se me ha ido la pinza Es que he visto a las 15.34 Y he pensado que eran las cinco y media Son las tres y media Y mismo en mongolo Bueno, ¿qué ha pasado? Pues eso, lo pusieron a la una Son las tres y media O sea, que ha pasado dos horas y media Desde que empezó el evento Y la cosa está en que yo ya he conseguido 13 objetos de 37 Entonces supongo que en 24 horas Macboss incluso en menos horas O sea, yo creo que antes de acostarme Macboss ya lo he terminado completo ¿Vale? Y las células Elementium Lo más seguro es que sea algo instantáneo ¿Vale? Dudo bastante que haya que hacer gran cosa Y seguramente sea un objeto de recaudar Oro o un objeto de cruzar monstruos Que incluso podrás pagarlo por dos gemas Y recomiendo que lo paguéis del tirón ¿Vale? No perdáis tiempo Ni en las células Elementium Ni en las células de Metalisha Dan Hostia, eso no me había fijado yo Células de Metalisha Eso está muy bien, gente Eso significa que me voy a llevar a Metalisha Sí o sí Porque independientemente de que me la lleve Sabéis que yo soy un juputa Y me voy a poner en el clan A pedir células de Metalisha Teniendo en cuenta que todo el mundo Ha conseguido 20 seguro Porque es fácil de conseguir Espero que seáis amables Y me deis 5 cada uno Y así entre todos Hacéis que yo mismo tenga Metalisha Y pueda hacer la review Porque usarlo en PvP como tal No lo voy a hacer Pero me gustaría hacer su review Aparte de que me parece un monstruo muy bueno En análisis ya lo dije Mira, pertenece a 3 libros Que eso ya está muy bien Tiene una estadística de velocidad muy alta Y aunque no tenga una clara utilidad Hace combos muy buenos Tiene un combo muy potente Que lo comentó Harusami en los comentarios Un suscriptor que comenta bastante Y se ve que entiende de Monster Legends Que es un combo muy parecido Al que dije yo con Demis Que de hecho pensé en el combo de Cloud Pero ya por no dar más la lata en el vídeo Con combos ni lo comenté Pero realmente con Cloud va mejor Metalisha tiene una velocidad muy alta Y da un turno extra a un aliado El problema es que ese turno extra No lleva ni doble daño ni precisión Y luego tienes a Demis Que sí que da doble daño Entonces la cosa está Le das el turno extra a Demis Demis se lo da a tu atacante Y tu atacante ha atacado súper rápido Con un daño doble Pero es que si haces eso con Cloud Que realmente es igual que Demis Pero da también precisión Y con la desventaja de que es más lento Puedes hacer lo mismo Con daño doble y precisión en tu atacante La cosa está Tú le pones a Cloud velocidad grupal A tu atacante velocidad grupal Y a Metalisha velocidad individual Por lo tanto Metalisha ataca a la primera Casi seguro Porque además tiene una velocidad altísima Va a atacar incluso antes Que el monstruo de efectos enemigos Le das ese turno extra a Cloud Cloud se lo da a tu atacante Y termina metiendo un opción Y ganando el combate súper rápido Ese combo está muy bien Pero necesitas a Cloud Necesitas un atacante con un grupal fuerte Y necesitas a Metalisha Y a los tres subidos de rango Porque si no te van a ganar en velocidad Los enemigos cuando estén con más niveles que tú Entonces tiene muchas pegas ese combo Pero una vez que lo tienes al 130 Full X es un combo buenísimo Así que combo para los millonarios Que tomen nota Entonces pues eso Parece que Metalisha es bastante posible de conseguir Sobre todo si tienes enchufes como yo Con las células esas Pero vamos que aparte Yo digo que esto no creo que sea muy difícil Mira 24 horas para Macboss Las células instantáneas Luego ponle que Ketor te lo haces en 3 días Que se puede conseguir Luego ponle que las células esas son instantáneas Ponle otros 3 días Para... Bueno no Claro Si le pones 3 días aquí Ya has perdido 6 días Ya llevas los 7 días de evento Vale Pues gratis no se puede conseguir Porque dudo que menos de 3 días Te pases a Ketor o Metalhead Y luego tienes que pasar tipo Botas muy esta Vale Gratis no Pero seguramente pagando gemas Yo que sé Unas 200 gemas Te lleves a Metalisha Pero vamos Que yo me la intentaré llevar con las células Lo más seguro Entonces Bueno poco más que comentar Este capítulo no va a ser muy largo Porque realmente En cuanto a este evento No puedo avanzar más Luego llega la gracia Que esto si lo voy a comentar Han puesto los cruces flash Lo pusieron ayer por la noche Y aquí es que no me había llevado una mierda O sea los cruces flash Han vuelto a ser una vergüenza A mi ya me duele a veces criticar Como hacer las cosas social point Pero tío de verdad No aprenden Porque activan un cruce Primero lo activan a una hora Realísima En España creo que eran las 12 de la noche O bueno A lo mejor para Latinoamérica No pero a España tío 12 de la noche Me acosté un poquito antes tío O sea ponlo antes Por lo menos que me vaya a dormir Sabiendo que están los cruces No que me levanto Y veo que llevan los cruces activos 7 horas Pero es que lo peor es que me meto en Facebook A mirar los comodines Y todavía después de 7 horas No están puestos Y es como Pero por favor Que el cruce dura 24 horas Y me estás dando los comodines 7 horas más tarde O sea esto me parece vergonzoso Y creo que ya lo han puesto O sea voy a mirar Porque lo miré a las 12 Y creo que ya estaban puestos Pero fue como Please tío O sea no digo que lo tengáis que tener Como clavado y programado Porque en Facebook Creo que no se pueden programar los posts Pero si activas un evento A las 12 Postea a las 12 Los comodines Lo que yo creo que pasa es lo siguiente Ten en cuenta la hora que la han publicado A las 12 de la mañana Tiene pinta de que es que ellos Cuando llegan O sea el community manager Que es el que se encarga de administrar el Facebook Llegará de su casa Al trabajo Y dirá Venga pues vamos a postear los comodines Y que pasa Que los eventos normalmente son programados Dentro del juego Entonces seguramente El evento de cruce Se ha programado a las 12 de la noche Y a las 12 de la noche No está ni Peter trabajando allí Me imagino que tendrán un horario Normal y corriente De 8 de la mañana A 3 o cosas así ¿No? Digo yo No conozco como son las oficinas de Social Point Entonces la explicación lógica Que yo le veo es eso Que a lo mejor entran a trabajar más tarde Y postear la foto Pues cuando están trabajando A la hora a la que sale el evento Pero y digo yo No será más fácil programar el evento Y ponerle una hora En la que estén trabajando Para que no tarden tanto Es que han tardado muchísimo En ponerlos comodines Y yo realmente Porque me dio por probar Y puse con Blast más Violet Porque me dio la gana Pero vamos Que me lo jugué un poco Y he acertado Pero podía no haber acertado Y encima perder tiempo con cruce Joder Que el evento dura 24 horas O 30 horas O una cosa así No me puedes hacer perder Un 30% del evento Porque no me estás poniendo Los comodines del tirón No sé Me parece raro Y de hecho Si os dais cuenta Yo he puesto un me entristece En el post O sea Me voy a poner me gusta Pero esto me entristece Y hay gente que ha puesto Me enfada De hecho hay un montón Y si leemos los comentarios Habrá un montón de gente cabrea Estos de Social Troll Después de que se pasaron Más de 10 horas Recién sacan las combinaciones Típico O sea Es que es verdad A mí me duele a veces Quejarme tanto Pero es que En este caso Yo le tengo que dar la razón A la gente De que no lo veo tampoco En lo normal Que tarden tanto Si fuese un evento Que dura una semana Bueno Has tardado 7 horas En poner los comodines No pasa nada Tengo una semana Para hacer los cruces Pero es que tienes O sea Tienes 24 horas 31 No sé cuánto Pusieron de evento Tienes muy poco Y si te ya Si encima te ponen Tan poco tiempo O sea Te tardan tanto En poner los comodines Ya es un cachondeo Y encima La hora a la que la han puesto En Latinoamérica Creo que pilla durmiendo O sea Que hay gente Que se va Hasta que no se despierte No va a poder ver los comodines Entonces Hay gente que va a aprovechar 15 horas de evento O sea Es una vergüenza Sinceramente Entonces bueno Sobre estos cruces Es decir que Ya habéis visto los comodines ¿No? Podéis hacer con Blood más Violet O podéis hacer La otra opción Que sería Galante más Lumona Como yo no tengo a Lumona He sustituido a Lumona Por Violet Y los cruces Que te pueden salir Pues te pueden salir Galantes Juniors Te pueden salir Galantes Violets Te puede salir Vampira Y Vampirium Y te pueden salir Épicos de mierda Que es lo que más salió a mi De momento tengo La Torrenidal atascada Y por eso no he activado Camala Y de hecho Por eso mismo Tampoco he eclosionado Los premios que he conseguido ¿Vale? De Barbatos y Undertaker Porque como tengo La Torrenidal a full Es que no puedo ni eclosionarlos Tendría que ponerme A gastar gemas Y sinceramente Viendo que dentro de poco Vienen los cofres Y las reliquias Me apetece Ahorrar gemas Tío No me apetece Gastármelas En acelerar huevos Así que Yo de momento No voy a subir La review de Undertaker pronto Ya os lo aviso Para que no os llevéis sorpresa Porque el siguiente huevo Que se queda libre Es este Dentro de 5 horas ¿Vale? Pongamos que pongo A Undertaker Más Entonces Ahora mismo que está el cruce flash Voy a aprovechar Para intentar hacer varios intentos Y si me llevo Un fanpira Un fanperium Perfecto Una vez que termine El cruce flash Y se desatazque La Torrenidal Pondré a eclosionar A Undertaker Y a partir de ahí Dentro de 48 horas Lo que tarda en eclosionar Tendréis su review Ya os lo aviso Porque voy a tardar Bastante en subirla ¿Vale? Lo digo por si os interesa Verla en otro canal Que no pasa nada Podéis verla No me enfado Si veis reviews En otros canales Porque existen otros canales De youtube Que suben vídeos y tal Pero que Ya os voy avisando Que no lo voy a subir rápido Por eso mismo Porque no me apetece Tener la Torrenidal atascada Ni tampoco me apetece Pagar 50 gemas Por tener el huevo antes Me parece Encima es que después Lo gracioso es que me puede salir Un Undertaker Con un espacio de runes Y encima tenga que pagar 40 gemas más Para abrirle el tercer espacio Para la review Así que Podría incluso tener que gastarme 90 gemas en un monstruo Y no, gracias Me apetece ahorrar Porque si Tengo bastantes gemas ahorradas Cuando salgan los cofres Os hago un super mega opening Un unboxing de cajas Que eso le gusta a todo el mundo Y nos reímos bastante Con las cosas de mierda Que me tocan Así que Pues eso Lo veo mejor idea Desde luego Porque te voy a recoger Esta runa de aquí Y vamos a intentar subirla Otra vez a nivel 4 Que ha salido mal Es que Tío, nunca aprovecho Los eventos de experiencia en runa Que se pueden hacer runas Super rápidos Nunca lo aprovecho Porque me da siempre Un montón de pereza Ponerme a ello Como no me pongo a hacer un directo Tío ¿Puedo pedir ya? Sí, mira Voy a pedir células de la otra Porque me faltan 3 Para subirlo al 105 Y así genera mejor Por eso Básicamente lo estoy pidiendo Y bueno gente Yo creo que poco más Que comentaros Aparte de eso Las noticias que tenemos Son de guerras Que esto no lo comento nunca Paso El vamosoleo El Vlad Que esto es Mírate 200 anuncios Para que te den oro Y comida que no vale para nada Y de vez en cuando Una tatuilla Me lo estoy viendo Porque tengo tiempo Pero vamos No me gustan nada Estos eventos Y encima duran Una jarta de tiempo O sea Dos días de esto Dos días de lo otro Estoy casi una semana Que no me estoy llevando Nada de gemas de Monster Woods O sea Esos son 80 gemas Más o menos Que pierdo Que podría estar consiguiendo Viendo anuncios de Monster Woods Pero en vez de eso Me estoy viendo anuncios Para conseguir Estatuas de decoración Que no vale para nada Y un montón de oro y comida Que a mi ya ves tú Que me sirve eso Pero bueno Habrá que aguantarse Con estos eventos Y aparte de eso Hostia que se me olvidaba Esta oferta que hay Por favor Compráosla Si no tenéis acabante Y a Violet Es una oferta muy buena Ambos por 400 gemas Es muy barato Ambos Os van a servir Para guerras de alianza Porque son monstruos Que realmente Aunque se usen Para comodines de cruce Sirven también en batalla O sea Son bastante buenos Para mi el mejor Es Galante Junior Pero bueno Compraros a Galante Y a Violet Porque haciendo cruces Por ejemplo Hacéis ahora El que he hecho yo De con Vlad más Violet Es probable que os salga Un Galante Junior Del cruce Y eso pasa Cada vez que ponen Cruces exclusivos Entonces vais a terminar Sacando a Galante Junior Con el tiempo Seguramente Y así que os recomendaría Bastante compraros A los dos juntos Por 400 gemas Que os va a salir más barato Que si os compráis sueltos Y aparte Como lo estéis comprando En oferta Os van a salir ya Con los tres espacios De runas abiertos Listos para utilizar En batalla Así que Eso también Merece la pena decirlo Porque hay veces Que uno dice Hostia pero es que Por 200 gemas Que es lo que te está costando Cada uno Me consigo un buen monstruo En eventos Si pero a lo mejor Luego tienes que abrir Espacios de runas Vale Hay que tener también En cuenta ese pequeño detalle Así que bueno Dicho esto Ya no hay mucho más Que comentar También está la oferta De pack combo de cruces De Comblan más Lumona Pero esta no la recomiendo Porque ambos monstruos Me parecen malos Bueno Lumona no lo sé Porque Lumona no la he usado Pero no recuerdo Que nunca haya visto Alguna en PvP y tal O sea que Si yo no la veo en PvP Es porque es muy buena No sé De hecho la estoy abriendo En la wiki Por si acaso me llama la atención Deciroslo en un momento Pero que yo recuerde Cuando hice No sé si hice su análisis Es que creo que ni siquiera Hice su análisis De hecho no la encuentro Es de tipo magia Si he seleccionado magia ¿Por qué no la veo? Vale acabo de verla Pues si 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 es buena Es buen monstruo Me retracto Pensaba yo que era peor Hay que tener cuidado Al ver sus ataques Porque tiene un individual De posesión Que realmente es un grupal ¿Vale? Porque pone en la descripción Que posee a todos los enemigos Entonces este monstruo Tendría un grupal de posesión Y luego tendría Un recuperaciones activadas También a todos los enemigos O sea que realmente Es una mezcla entre Timerion O sea un Timerion Con posesión grupal Bueno realmente Timerion no Vamos a descartar eso Que habrá gente que se cabree Para que lo entendáis O sea que tiene recuperaciones activadas Lo que quiero decir Pero no tiene ni espacio-tiempo Ni daño en bucle Ni cosas que tiene Timerion Tiene eso Un grupal de posesión Un grupal con recuperaciones activadas Luego tiene la posibilidad De dar inmunidad a la posesión A todos los aliados Que eso a mi no me llama la atención Quita efectos negativos Con negative healing No sé La verdad que mola No es del todo mala De hecho no es mala Tiene buena velocidad también Pertenece a dos libros De hecho es buena compra Pero no con Cold Black O sea con Black yo lo tengo Me acuerdo que lo conseguí Hace bastante tiempo Y a mi no me parece Para nada buen monstruo De hecho es muy antiguo Y la mayoría de monstruos antiguos No tenéis ni que mirarlo Si es antiguo Y no sé Y no lo veis Nunca es que es malísimo Porque normalmente Si es un monstruo antiguo Suele tener la mayoría de gente Alguna copia O sea con Black es que Es una cosa rara O sea tiene A ver Pues ese Ana Place Con Black por ejemplo Lo que tiene es Una posición individual Ataques que no quiten demasiado Poco daño Poco estadística En fin El típico monstruo que Es atacante con poco daño Con un poquito de control En fin Comparado con los monstruos Atacantes que hay ahora Es un mierda No merece la pena comprarlo Ni pagar gemas por él Así que en todo caso Lumona Si que os vendría bien Pero vamos Que aún así Viendo que es de magia y tal Yo creo que hay mejores opciones De su estilo No sé No sé No es un monstruo Que yo me compraría Pero que si lo habéis comprado Es buena opción Desde luego Así que realmente Ahora sí Ya no hay mucho más Que comentar Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!